En el vídeo de hoy vamos a armar un sistema completo de hidroponía para cultivar hasta 24 plantas directamente en casa. Vamos a usar un caño de un metro de largo para hacer un sistema en casa. Las medidas son 110 milímetros, tienen de diámetro. Te voy a recomendar este diámetro porque, por ejemplo, cuando cultivamos lechugas, fresas o frutillas que dan raíces muy grandes, si usamos diámetros más pequeñitos, esto va a hacer que la raíz, cuando crezca mucho, va a impedir el pasaje correcto del agua y vienen tubos de 4 metros que después lo podemos cortar en tubos de un metro de largo. Y después lo que vamos a tener que buscar en una de las puntas, una tapa, en este caso fue la única que conseguí, que después la vamos a perforar para que el agua pueda salir. Y de la otra punta le vamos a poner un codo para que por acá le tiremos el agua y después viaje todo hasta el final del tubo. Y ahora le vamos a tener que hacer todas las perforaciones por arriba para poder poner algún tipo de estas macetas. Por lo general se suelen usar estas en hidroponía. El problema que tiene es que a veces se puede dificultar conseguirlas. Entonces la idea hoy es armar todo este sistema de hidroponía para que lo puedas usar con vasitos de plástico o en el caso que tengas pequeñas macetas, después te voy a mostrar cómo hacer para adaptarlas y así puedas hacer tu cultivo de hidroponía sin usar este tipo de macetas. La idea es hacer perforaciones cada 15 centímetros. En este caso la primera vamos a dejar un dedo aproximadamente y voy a usar una mecha de este estilo, las mechas copa. Esta es de 2 pulgadas y más o menos dejando una distancia para después tomar bien todas las medidas. Y por adentro de la mecha nos va a quedar la parte del tubo, que a esto lo vamos a sacar, para después seguir perforando todo el tubo. Para que todas las perforaciones nos queden bien derechas, me voy a ayudar con un hilo y una cinta y a esto lo voy a pegar por acá para que me quede centrado y así lo vamos a llevar hasta el final de la otra punta y también lo vamos a pegar con cinta. Vamos a tomar desde el centro de esta perforación y nos vamos a ayudar con el hilo para que salga todo bien derecho y que no nos quede un agujero por acá, el otro por allá. Desde el centro vamos a empezar a tomar 15 centímetros y lo vamos a marcar abajo del hilo. Todas estas perforaciones, acá otra más, así nos quedan las marcas bien centradas con el hilo. A esta altura, antes de perforar, lo podemos sacar este hilo y lo podemos guardar para usar en los otros tubos que tenemos que perforar. Primero le vamos a hacer una perforación suave para que entre esa parte de la mecha. Ahora bajamos la velocidad porque esto va a entrar muy rápido y empezamos con la otra. Acá en este caso lo que hago es lo muevo de esta forma para cortarlo más fácil, pero más que nada para poder sacar esta parte que nos va a quedar adentro de la mecha. Porque si lo hacemos muy rápido, toda la parte esta que cortamos va a quedar en el fondo de la mecha copa y va a ser muy difícil después para poder sacarlo. Es normal que todas las perforaciones nos queden con estos restos del caño de PVC. Y acá lo que te voy a recomendar, con un cuchillo que sea liso se lo pasamos todo por alrededor y así vamos a lograr tener una perforación mucho más pareja para que nos queden bien uniformes así los vasos que usemos van a quedar mucho mejor en todo el tubo. Pero antes de seguir adelante, una recomendación que te voy a dar es que saques la tapa. Nunca vamos a pegar las tapas ni de este lado ni tampoco por allá atrás porque va a ser normal que a esto lo tengamos que desarmar ya sea para agrandar todo el sistema o para hacer limpiezas. Pero en esta primera parte lo vamos a golpear así para sacar todos los restos que quedaron adentro del tubo cuando lo perforamos porque si a esto lo dejamos acá adentro cuando hagamos circular el agua va a quedar flotando y esto no lo vamos a querer. Y ahora vamos a empezar por los extremos de los tubos en una de las puntas le vamos a poner un codo tratando que la mitad del codo esta unión que se ve por acá quede aproximadamente en el centro de las perforaciones que hicimos para que al momento en el que lo pongamos y que entre el agua pueda ir bien derecho por todo el tubo. En este caso no te voy a recomendar pegar el codo con el tubo porque si el día de mañana a esto lo queremos alargar o queremos hacer alguna modificación lo vamos a poder sacar fácil. Una recomendación que te voy a dar para evitar pérdidas de agua más que nada desde la mitad del tubo todo hacia abajo llegando hasta la otra mitad es usar esta cinta aisladora para cables porque de esta forma va a quedar bien pegado y con cuatro o cinco vueltas es más que suficiente para que quede bien sellado. Si llegamos a ver que por la base pierde agua vamos a esperar a que se seque bien y le vamos a volver a dar una, dos o tres vueltas más todo por los bordes desde donde pusimos la cinta. Y así es como nos van a quedar todos los codos bien aislados para no tener ninguna pérdida de agua. Y ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer en la otra parte en este caso como no pude encontrar las tapas que corresponden a este tipo de caño de PVC encontré estas otras que son de color negro que encajan perfecto acá adentro después esto lo vamos a poner a presión pero tengan en cuenta que siempre va a ser mejor que a los caños que vamos a usar para el cultivo en hidroponía sean siempre de color blanco no te voy a recomendar los de color negro porque esto va a atraer mucho al sol va a recalentar todo el agua que tenemos por abajo y una raíz que se esté cultivando en medios ya sea líquidos o en tierra directamente y que tenga temperaturas muy altas no va a ser eficiente para poder absorber el agua con los nutrientes y el cultivo va a terminar bajando la velocidad de crecimiento. En esta tapa vamos a hacer una perforación para poner una rosca de este tipo y vamos a hacer la perforación bien en el centro. Pongo otra de las tapas por abajo para apoyar así nos va a quedar bien lo dejamos bien parejo y limpio a todo el borde y acá voy a usar estas uniones para tanque esta es una opción existen muchísimas acá te voy a mostrar más que nada la idea de lo que tenemos que buscar separamos las gomas y la parte más pequeña queda para adentro después con este sistema lo vamos a poder usar para regular el nivel de agua más que nada cuando ponemos un plantín que es muy pequeño vamos a tratar que el tubo se llene más de agua para que la raíz de la planta pueda entrar en contacto y a medida que la raíz va creciendo le vamos a bajar el nivel de agua porque la raíz va a ser mucho más grande y con poca cantidad va a ser más que suficiente algunos le suelen poner un poquito de silicona pero así no he tenido pérdidas de agua pero si llegamos a ver pérdidas vamos a tener que ponerle un poquito para evitarla esto que quede lo más centrado posible y ajustamos bien fuerte y antes de poner todas estas tapas te voy a recomendar que por acá le pongas un codo no le vamos a poner teflón así nomás como está lo vamos a enroscar y esto más que nada que lo podamos mover para después poder regular el nivel de agua que vamos a tener por ejemplo si nosotros necesitamos que llegue bien hasta arriba de todo porque estamos poniendo plantines esta parte la vamos a dejar para arriba pero si queremos que el agua llegue hasta la mitad lo vamos a doblar y el agua llegará hasta aproximadamente por esta parte y lo mismo si lo vamos bajando con esto vamos a regular el nivel dependiendo de la edad de los plantines como regla general a más pequeño el plantín le vamos a tener que poner más cantidad de agua al tubo para que de la perforación la raíz pueda llegar directamente hasta donde está el agua y una vez que tenemos estos reguladores vamos a tratar que queden hacia arriba si el codo este que pusimos queda para arriba que también quede para arriba esta perforación porque desde acá es después donde vamos a regular hacia aquel lado lo vamos a mover para tener más o menos cantidad de agua adentro de los tubos y ahora hay que empezar a apretar de un lado y del otro hasta que la tapa quede bien en contacto con el tubo blanco en este caso acá tenemos uno listo y así vamos a hacer con el resto para sellarlo con la cinta vamos a poner el borde de la cinta sobre la parte negra y el resto lo bajamos a la parte blanca y después una vez que dimos la vuelta nos vamos a ir hacia adentro y ahora vamos a asegurar toda la parte que quedó de la cinta sobre el tubo blanco para que quede bien bien sellado tengan en cuenta que acá tenemos que generar un sistema cerrado y cualquier pérdida de agua que tengamos vamos a tener que solucionarlo porque si no nos vamos a quedar sin agua en todo el sistema de cultivo y para poder sostener estos tubos que preparamos acá lo que armé es un sistema con caños de PVC que van a actuar como una mesa para que puedan soportar los tubos por arriba tenemos ocho codos de altura para este caso estoy haciéndolo de unos 80 centímetros de alto para poder manejarlo bien y después de ancho que es el lugar a donde van a ir apoyados todos los tubos lo hice de aproximadamente un metro de largo y así vamos a poner los cuatro tubos no le vamos a generar una pendiente que quede horizontal de los dos lados porque la idea nuestra es que siempre la mitad del tubo quede llena de agua la idea es tratar que nos queden separados vamos a buscar que las perforaciones queden bien para arriba y para fijarlo de nuevo con la cinta lo vamos a agarrar por abajo dos vueltas más o menos así y después lo vamos a hacer en cruz esta es una forma de asegurarnos que queden bien firmes y después si necesitamos moverlo solamente sacamos la cinta en el caso que quisiéramos modificar todo el sistema de hidroponio y lo mismo vamos a hacer del lado contrario primero unas dos o tres vueltas con la cinta y después del lado contrario haciendo esta cruz por una punta y por la otra nos asegura que esto no se va a mover queda bien firme más que nada para que todas las perforaciones queden bien mirando para arriba para cuando pongamos todos los vasitos y el agua que va a entrar por allá viene todo por esta zona y va a terminar cayendo por acá hasta el reservorio donde vamos a poner toda la bomba le vamos a dar unas vueltas de teflón porque en esta punta le vamos a poner un codo y lo vamos a dejar que apunte hacia abajo por acá le voy a conectar una de estas espigas para después ponerle una manguera y redirigir el agua otro poquito de teflón y lo vamos a enroscar acá abajo para recolectar el agua que va a caer por acá otro tubo que lo perforamos todo por arriba lo vamos a dejar acá para poner una manguera y que caiga adentro del tubo con la cinta le damos una vuelta así y también vamos a hacer en cruz para que quede bien agarrado y que resista todo el peso del agua cuando la recolectemos en este tubo ahora le vamos a poner unas mangueras para conectar esta salida con la entrada de este tubo que es el que va a recolectar el agua de los cuatro picos para poder hacer la conexión con la espiga lo voy a dejar en agua caliente un ratito para que sea más fácil poder hacerlo y al estar caliente se hace mucho más fácil para ponerla en las espigas y cuando se enfríen van a quedar bien apretadas y no va a perder agua esto adentro del tubo recolector del agua para que queden acá adentro así nos va a quedar toda la recolección porque ahora después va a ir la manguera acá abajo que va a ir al reservorio de agua ahora te voy a mostrar cómo hacer los cálculos para la bomba que tenemos que usar y por acá atrás lo que hice fue con esta cañería de media le puse una T en cada una para que bajen y en las puntas un codo para que el agua caiga bien adentro de estos codos que le pusimos por el otro lado y otra T en el centro que es una que le conecte la manguera a donde vamos a tener que enchufar ahora la bomba para que el agua suba caiga por estas bajadas y después viene todo al final con estas otras que van a llegar al tubo este y después esta manguera la va a llevar al tanque este que ahora te voy a mostrar las características que tiene que tener y como punto importante por cada tubo va a tener que circular el agua aproximadamente entre 1,5 litros a 2 litros por minuto en cada uno de los tubos que estemos usando al multiplicarlo por 4 esto nos va a estar dando 6 litros por minuto y a estos 6 litros por minuto pasándolo ahora nos van a dar 360 litros por hora porque esa es la medida en la que suelen venir estas pequeñas bombas y como acá vamos a necesitar unos 360 litros por hora como mínimo la bomba va a tener que ser un poquito más de estos 360 litros porque a medida que el agua pase por todas las cañerías ahí va a haber roce y eso va a hacer que la bomba tenga que trabajar un poquito más entonces lo que te voy a recomendar mínimo el doble de esta cantidad para que la bomba pueda trabajar bien y esto nos permita una buena circulación de agua y más que nada oxigenación en cada uno de los tubos para que las raíces puedan crecer bien y no tengamos problema de desarrollo pero otra de las características que trae este tipo de bombas para acuario es la columna de agua que puede llegar a subir tengamos en cuenta que si la bomba la vamos a poner abajo hay que tomar la medida desde la base hasta la entrada del agua que va a ser por acá y esa es la medida que nos va a indicar la altura que tiene que poder soportar esta bomba para que el agua pueda circular bien en este caso voy a usar una bomba de 1200 litros por hora que levanta un metro y medio de altura el nivel del agua y después por lo general suelen venir con este adaptador para que el agua salga y por acá se le suele poner una manguerita para que chupe aire por efecto venturi y nos largue más aire en el agua pero esto no lo vamos a usar y si lo dejamos abierto como está el problema que podemos llegar a tener si ponemos la manguera directamente y esto lo dejamos destapado es que se pierda presión de agua que salga y esto va a hacer que tengamos menos agua en toda la columna entonces estas bombas suelen venir con adaptadores y te voy a recomendar que uses uno de este tipo que no tenga este piquito lateral para enganchar la manguera directamente acá y así tengamos todo el caudal de agua directamente a la entrada de la manguera en cuanto al cálculo para el recipiente donde vamos a tener que reservar el agua y poner la bomba para la recirculación y que vuelva a caer el agua desde este tubo en este caso estamos teniendo tubos que son de un metro de largo por 11 centímetros de diámetro aproximadamente el volumen de todo el tubo lleno sería casi de 9,5 litros de agua pero como nosotros lo vamos a llenar a la mitad estaríamos hablando de 4,75 litros para hacer los cálculos rápido vamos a calcular que hay en cada uno de estos tubos 5 litros lo multiplicamos por 4 nos va a estar dando 20 litros y la recomendación va a ser que el tanque donde pongamos el agua tenga unas 3 a 4 veces el volumen total de todos los tubos en este caso si estamos teniendo 20 sería recomendable que el recipiente tenga unos 60 litros como mínimo esto más que nada porque como va a haber agua que se va a evaporar siempre vamos a necesitar que el tanque de reserva esté con la capacidad de agua y no tengamos que estar todos los días rellenando para evitar que se nos quede sin agua y lo más importante es que a la bomba nunca le falte el agua para poder hacer que entre bien lo vamos a poner un poquito en agua caliente más que nada para que se ablande y cuando se enfría se contrae y ya queda bien agarrada la bomba que vamos a usar ahora suelen traer unas ventosas que se las vamos a poner para que quede bien agarrada al fondo del recipiente vienen con esta puntita que va a la parte más grande y después las llevamos para los costados la voy a dejar por acá atrás y con dos bolsas de estas donde vienen los ajos o alguna malla que tengas en casa las uso doble para que forme un mejor filtro las atamos al final y vamos a poner este filtro doble acá en la bajada de la manguera ahí está nos queda hacer la conexión para que el agua empiece a circular por todas estas mangueras que le pusimos y como los tenemos regulados hasta la mitad se van a llenar rápido ya en cualquier momento tiene que empezar a caer por este retorno y así vamos a lograr que toda esta agua entre en circulación siempre tengan en cuenta multipliquen por 3 por 4 y si puede ser un poquito más mejor para tener un volumen de agua que sea mucho más grande ahí empezó a caer y así como está lo vamos a dejar durante un día que el agua circule para ver si existe alguna pérdida que tengamos que tapar y en un próximo video te voy a mostrar cómo hacer para preparar la solución salina las macetas poner las plantas para empezar con todo este cultivo te manda un saludo grande chau 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 ¡Gracias!